El llamado a continuación para Mariana Doviana Gindrama Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Doviana Gindrama Yo pertenezco a la comunidad Unión en Venacativo de Resguardos a la equipa barando Pues yo estoy participando porque gracias a Dios o gracias a la casa, a la cultura Que nos motivó en la comunidad a participar, a cantar Y le doy muchas gracias a Dios también que me hicieron cumplir mis sueños Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Doviana Gindrama Vengo de la comunidad Unión en Venacativo de Resguardos a la equipa barando Y bueno, vengo a representar a Karol G Vengo de la comunidad Unión en Venacativo de Resguardos a la equipa barando Y bueno, vengo a representar a Karol Gindrama Y bueno, vengo a representar a Karol Gindrama Y bueno, vengo a representar a Karol Gindrama Vengo de la comunidad Unión en Venacativo de Resguardos a la equipa barando Cállate a mis que no vengas en la voy, pero si quiero vestir a ella Que si lo haces conmigo, también lo serán con ella Yo no te merezco nada, no estoy hablando contigo Ella te merece menos feliz de irte conmigo Porque no te merezco nada, no estoy hablando contigo Porque no te merezco nada, no estoy hablando contigo Porque yo te amo, cuando me sigues atrás Yo no te merezco nada, no estoy hablando contigo Ella te merezco nada, no estoy hablando contigo Estamos de la vida Alguien conmigo Y no te merezco nada, no tenia que muerde la tienda Me lo grande todo lo que nunca hubo things En la vida La reina queda, la otra cama se la queda La luz al caíse con que la centraba Mi sueño se entero, me ha sido una reina Si no haces contigo, también lo sé Con ella, que yo voy a darte lo que más quería Yo voy a creerle que nunca lo haría En la noche en la noche Mi sueño se entero, me ha sido una reina Y para estar contigo, también lo sé Est diligence y la elegante Que estas en la vida, que se deja por la fällt Que esto baila, que es una reina Para alojarte todo lo que nunca hubo Cjar en la vida, que está en latermina Amor del aceite, la otra es la el poco se me arregla la época no se me arregla el sufrir conmigo también nos verás tu queda a resaltar los puntos negativos para luego con los positivos. Hubieron problemas de ritmo, de entrada en las partes diferentes de las canciones, un poquito de desafinación también, pero en la parte positiva siempre entraste a tiempo en el coro. Y me gustó mucho también la actitud, se notaba que estaba sintiendo la canción, te concentraste, cerraste los ojos y viviste ese tema. Entonces, por ese lado me gustó mucho tu presentación. Katie Bar, su medio por favor. Mariana, muy hermosa Mariana. Pues qué tengo por decir, ya el compañero comentó los aspectos negativos en cuanto al destiempo de la canción a la hora de cantar, que estaba el ritmo por un lado y la voz entraba por otro, pero en el coro entraba donde era. La actitud que tomaste para cantar la canción también es muy chévere, me gustó mucho. Aunque en el principio andaste por toda, después de un tiempo que te estaban como intimidando, pero otra vez volvió y la soltó, me gustó. La intervención de Jimmy Pérez. Bueno, para mí no sé todo, la actitud, iniciaste muy bien, con ánimo, con ese furor, pero después como que te invidaste, como dice la compañera, en cuanto a la afinación también un poco, bastante afinación, donde había que subir, las habas y viceversa, los cambios. Sabes que las canciones son muy accidentes y pues en cuanto a la actitud, bien. Para ser la primera vez, pues te felicito porque también hay que mejorar algunos aspectos y hay que seguir para adelante, ¿oyó? Bueno, quiero decir algo, quiero felicitar a Mariana porque me parece muy bien que una representante de la etnia indígena haga parte de este concurso porque eso es cultura, lo que nos identifica cada uno de nosotros, entonces me siento muy contento de que haya una representante indígena en el concurso. Y eso es lo que se gusta de la misma cultura, una cultura inclusiva. Mariana, ¿puedes sentarte, por favor? La felicitamos entonces de parte del jurado calificador. Gracias.